... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. No sé si siguen equivocándose, yo me estoy equivocando ya unos cuantos días... ...porque sigo poniendo 2023, pero ya no es, ya estamos en el 4. ¿Cómo corre el tiempo? Y que vuela más, conforme uno cumple años va más deprisa. ¿No se ha seguido en Tomás? Pues no, yo creo que... Tenemos un invitado especial hoy con nosotros, Tomás Zamora-Ross. Si yo digo Tomás Zamora, todo el mundo dice... ...ah, pero Tomás tiene un montón de premios, ha sido muy importante... ...ha formado parte de un montón de empresas... ...ha sido presidente de la CROEM, de la Confederación Regional... ...de Organizaciones Empresariales... ...tiene... ...pero Tomás es una persona que empezó... ...de niño a trabajar muy pronto... ...que ha estado muy cercano al día a día, al esfuerzo y al trabajo... ...y hoy vamos a ver su vida, su parte humana... ...no lo que ha conseguido, pero que ha conseguido con esfuerzo y con emprendimiento... ...hoy que se habla tanto de emprendimiento... ...eh, me contabas fuera, antes de comenzar el programa... ...una anécdota con tus nietos mayores, ¿no?... ...de este verano... ...a ver, cuéntala, cuéntala y empezamos con ello... ...si, la verdad es que... ...como quieras que no, a los nietos se tragan los primeros discursos del día... ...de la comida y de la cena... ...pero ellos han visto un ejemplo... ...un ejemplo que fue trabajar, sí, lo has dicho bien... ...siendo un niño, no había cumplido los 11 años... ...y empecé, no era un trabajo duro, era de mecanógrafo... ...me faltaba fuerza en los dedos, eso sí, este lo tengo todavía... ...y bien, eso, trabajé quizá, pues sencillamente, por necesidad... ...había que hacer eso, tú no podías estar en tu casa... ...y cuanto antes tenías que apreciar... ...y no sé si ellos tenían esa pincha clavada, o qué pasa... ...pero este verano veo que empiezan a plantearme... ...yo voy a trabajar mis vacaciones... ...no te metas, pues sí... ...sí, los cuatro, uno con 18 años no había cumplido... ...y los otros que tenían horario de trabajo hasta una hora determinada... ...por su edad, con 17 o 16... ...y han sido tres niños, que no son tales niños, y una niña... ...y es que me parece muy bien que la cultura... ...del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo... ...les premie con un sueldo del que se sintieron muy satisfechos... ...creo, yo no vendí esa burra, mi palabra de honor... ...pero ellos, oye, pues yo... ...lo habían visto... ...a ver, quiero... ...es que me gustaría esto y quiero... ...además voy a... ...quiero un capricho, no lo quiero pedir... ...quiero ganármelo... ...bueno, y la verdad es que les motivó... ...les organiza estructuralmente, les anticipa... ...que es lo que viene y cómo viene, aceptan el absurdo y no el tan absurdo... ...es bueno... ...sí, sinceramente... ...como mis nietos, no es que sea mi punto débil... ...es que mi gran punto... ...como todo, como todo bueno... ...me siento muy orgulloso de ese... ...vamosos al inicio... ...Tomás, ¿dónde nace Tomás Zamora? ¿Cómo son los primeros años? Tenemos un par de fotos de un niño pequeñito por ahí... ...con el pelo muy rizado... ...y luego, en la primera comunión, este niño... ...este niño, ¿dónde nace? ¿Cómo vive esa infancia? Porque hay una cosa que tú... ...casi podemos decir, no conociste a tu padre... ...porque murió... ...bueno, efectivamente... ...tenía 16 meses cuando falleció mi padre... ...bueno, ve rostros, caras, pero no viste, no sabe... ...yo creo que tengo algún, algún, algún algo reflejado... ...de, sobre todo de su muerte... ...de, de haber visto, pero... ...la verdad es que, como, como has dicho... ...me... ...mi madre se queda viuda... ...con cinco hijos... ...y además estábamos en una etapa... ...en donde la posquerra... ...no hacía falta que te quedaras viuda... ...para que fuera dura... ...la posquerra... ...era dura ya de... ...era durísima... ...yo nací en el 43... ...y... ...los retazos que todavía quedaban... ...historias... ...y fueron unos años muy duros... ...muy duros... ...pero, bueno... ...la verdad es que... ...lo hermoso, lo bonito... ...es que... ...ahora hay, digamos, una cultura... ...media de consumo y de necesidad... ...que entonces era impensable... ...y... ...para mí, el... ...yo nací por preguntado... ...precisamente en Murcia... ...era, se llamaba la calle... ...la Rambla... ...y ahí... ...y después... ...ya empezó a denominarse... ...Savedra Fajardo... ...Savedra Fajardo... ...al lado de esa... ...de la iglesia de San Lorenzo... ...cerquita, muy cerquita... ...la verdad es que... ...enfrente de donde estaba... ...el garaje Villar... ...y... ...bueno, pues ya con esa familia... ...tuve... ...eh... ...la suerte de un hermano... ...mayor... ...que asumió... ...ya ves tú... ...no tenía ni edad... ...para tener carnet de conducir... ...ni nada de esto... ...y... ...ya asumí un poco... ...la responsabilidad de la familia... ...de hacer de padre ya... ...eh, mi hermano... ...y no sólo eso... ...sino que después... ...cuando yo comenté con él... ...que estaba trabajando... ...me gustaría estudiar... ...no tengo más remedio... ...ya cuando empieza a ver a los... ...quince, dieciséis años... ...un poco... ...y mi hermano me ayudó... ...se sacrificó... ...yo sacaba... ...las becas... ...y busqué el camino... ...que podía... ...y hermano Pepe... ...y hermano Pepe... ...y que dices que no sabes de dónde... ...ni él ni tu madre sacaron dinero... ...para un traje para la primera comunión... ...bueno, no... ...yo eso creo... ...que mi hermano... ...tuvo que colaborar... ...pero esto fue mi madre... ...que hizo el milagro... ...que me vistió con uno... ...con un uniforme... ...con uno por valladera... ...tenía una ilusión enorme... ...y efectivamente... ...mi madre pues hizo... ...luchó... ...hizo lo que podía... ...pero el haber tenido un hermano... ...digamos, para mí ha sido... ...un auténtico padre... ...por tanto, una infancia dura... ...pero una infancia de trabajo... ...desde los once a los quince años... ...mecanógrafo, un poquito... ...ahí es cuando conoces... ...me has comentado... ...conoces a Tomás... ...perdón, a Joaquín Samper... ...como magistrado... ...que luego va a ser un gran colaborador... ...en un proyecto que luego hablaremos... ...una gran persona... ...y a los quince años... ...empieza esa ilusión... ...quiero hacer algo más... ...y al final termina estudiando... ...ingeniería industrial, ¿no? ...es bueno, era ingeniería industrial... ...utilicé el camino más corto que había... ...que era para motivar... ...llevar a la gente... ...a la formación profesional... ...y además... ...utilicé todavía el más corto... ...el que... ...no eran cinco años sino tres... ...y me planté un selectivo que allí... ...cortaba un cuello... ...al que pasaba así el bando... ...y... ...pero bueno, pues también... ...una lucha... ...que fue en Cartagena... ...en Cartagena... ...Cartagena entonces no era universidad... ...era, dependía de Murcia... ...era escuela... ...era una escuela pero dependiendo... ...y dependía del ministerio... ...pues después ya empezó a depender... ...de la universidad de Murcia... ...es cuando hay esa segregación... ...pero... ...tuve unos profesores... ...extraordinarios... ...ahí no... ...Cartagena... ...eh... ...no sé... ...tenían un cariño enorme... ...con todos... ...movíamos unas tracas... ...allí en Cartagena... ...un paso de Ecuador... ...una semana de festejo... ...y todo el mundo detrás de nosotros... ...entonces... ...los pocos que éramos... ...un universitario... ...un poquísimo... ...y el gran ruido... ...y las madrinas que teníamos... ...era... ...para qué te voy a contar... ...estas de primerísima... ...¿cuándo aparece... ...cuándo aparece Pepita en la vida de Tomás? ...pues precisamente... ...cuando... ...termino... ...eh... ...de hacer los tres años de oficialía... ...que me habían dado unas notas muy altas... ...y... ...entonces... ...ella estaba en casa de una hermana mía... ...en el camino a Alcantarilla... ...y... ...fui a llevarle a mi madre las notas... ...y a darle la alegría... ...que era matrícula... ...de honor en todo... ...y... ...al salir de la casa... ...pues Pepita con su amiga y una tía... ...no iban solas... ...estaban esperando el autobús... ...y yo la vi... ...pasó por mi lado... ...no me dijo ningún relliebro... ...pero bueno... ...ahí fue... ...ahí igual... ...ella entonces tenía 15 años... ...y yo 18... ...y de entonces ahora... ...más de 50 de matrimonio... ...no, no... ...un año... ...que yo me fui y dije... ...déjate de historia... ...estudiar, estudiar... ...y... ...pero cada año... ...nos vimos... ...y ella con 16 y yo con 19... ...y aquí nos tiene 61 años... ...juntos... ...gracias... ...entre el noviazgo... ...el matrimonio... ...de una... ...aquí estamos los dos... ...aquí estáis los dos guapísimos... ...jovencitos... ...y de ahí han nacido tres hijos... ...y siete nietos... ...no... ...y siete nietos... ...y que son la debilidad de todo abuelo... ...sí, mi hijo también lo era... ...en su momento... ...pero... ...es verdad que no... ...llegaba muy tarde a casa... ...porque tú en el trabajo... ...efectivamente... ...y... ...pero... ...pero mi hijo... ...hanseo en mi vida... ...y mi hija... ...y... ...y... ...algo... ...es tremendo... ...y que la hermosura... ...de... ...de la familia... ...que también tiene... ...tu historia... ...y tus cosas... ...pero qué hermoso... ...en la familia... ...unida... ...y... ...y juntos... ...vivida de familia... ...eh... ...tomás... ...precisamente hablando de familia... ...hemos pasado... ...hace unos días... ...el tiempo de Navidad... ...el tiempo de Navidad... ...la gente dice que Navidad es familia... ...hay otros que dicen... ...Navidad es paz... ...otros dicen... ...Navidad es fiesta... ...es luz... ...¿qué es Navidad... ...para Tomás... ...no estamos... ...pues mira... ...durante un tiempo... ...ha sido casi todas esas cosas... ...hasta que llegó un momento... ...que... ...la Navidad... ...para mí... ...eh... ...me la unió... ...con la cruz... ...y no en tristeza... ...porque... ...eh... ...la cruz de Jesucristo... ...el que él muera en la cruz... ...es la culminación... ...de lo que empieza con la... ...o sea... ...que es... ...digamos el momento suplime... ...de la... ...alegría que podemos tener los cristianos... ...cuando se hace... ...se culmina... ...el gran sacrificio... ...de Dios... ...por la humanidad... ...por nosotros... ...para darnos esa garantía... ...que es como el salvoconducto... ...ya está usted licenciado... ...y puede usted pasar para el cielo... ...que no tiene ningún problema... ...de modo... ...que... ...he terminado uniéndolo... ...con ese... ...momento... ...de saber que en la vida... ...hay un recorrido... ...pero que termina... ...en un camino... ...que es la salvación... ...de la salvación... ...aunque por el medio... ...está la cruz... ...no estoy... ...no soy muy beatillo... ...y tal... ...pero esas reflexiones... ...sí que la he hecho... ...y le veo... ...verdadero sentido... ...el que ha nacido un niño y tal... ...y no, no... ...ha nacido con un fin concreto... ...de hecho... ...lo que decimos... ...es el regalo que le hacen los magos... ...el oro de rey... ...pero está la mirra... ...la mirra de que va a dar la vida... ...de un embalsamar... ...le está anunciando la muerte... ...y una muerte redentora... ...unir precisamente la encarnación... ...y la redención... ...nace para dar la vida... ...no nace para triunfar humanamente... ...la vida ha sido dura... ...ha sido para Tomás... ...pero ha sido... ...un reto continuo... ...porque ahora que se habla de emprendimiento... ...pues lo primero que haces con otros amigos socios... ...es crear una empresa de ascensores... ...que todavía continúa... ...y ahora eres presidente honorífico... ...¿no?... ...efectivamente... ...y fíjate que ahí tuve... ...es difícil que uno solo consiga... ...siempre hay quien te tiende una mano... ...quien te empuja... ...quien te ayuda... ...hay Antonio Pérez Crespo... ...que fue el que me contrató como abogado... ...y como mecanógrafo... ...tuvo la paciencia de que acabara la carrera... ...y al terminar la carrera... ...y Tomás nos hacemos socios... ...empezamos... ...Yangeli... ...que es la persona... ...que es su mujer... ...han fallecido los dos... ...y... ...y... ...bueno pues ahí... ...oye pues vamos a empezar... ...está claro que mi iniciativa era empezar... ...lo hubiera hecho... ...pero tuve esa mano en ese momento... ...de mi gran amigo Antonio Pérez Crespo... ...y... ...y empezamos... ...y si es verdad... ...que cuando... ...se inicia ese camino... ...pues para mí... ...vi digamos un mundo de empresas... ...muy anticuado... ...había que hacer grandes transformaciones... ...grandes innovaciones... ...innovaciones... ...no modificar lo que... ...no, no había que... ...había que, nuevo... ...era toda una estructura en empresa... ...y bien ahí... ...ahí es donde... ...pues... ...me fui uniendo... ...como... ...todas las cosas... ...para conseguirlas... ...o te agrupas... ...y te unes... ...a otras personas... ...o no se consiguen... ...y el llegar al movimiento asociativo... ...empresarial... ...para mí... ...fue empezar a decir... ...hay que andar un camino... ...y lo tenemos que andar mucho... ...andar mucho y juntos... ...y si vamos unidos... ...probablemente... ...tengamos posibilidades... ...de tener la victoria... ...divididos vamos a tener el fracaso... ...y nos va a unir a dos... ...pero que es la máxima... ...y no solo unidos... ...el mundo empresarial... ...asociativamente... ...que existía... ...sino también caminar unidos... ...con las otras realidades sociales... ...que son sindicatos... ...y la propia sociedad civil... ...por eso hay una cosa muy importante... ...que se ha valorado de... ...se te ha valorado a ti... ...los ocho años... ...como presidente de CROEN... ...que conseguiste pues un diálogo social... ...pues desde una crisis... ...pues empezaste en el 94... ...con una crisis fuerte... ...y son ocho años... ...de un diálogo social... ...con sindicatos... ...con la empresa... ...que se logró unas cosas... ...que hoy parece que están un poco rotas... ...bueno, no sé... ...yo, mi amigo entrañable... ...de entonces siguen siendo... ...mi amigo entrañable de ahora... ...bueno, te diré que... ...nos juntamos y con bastante frecuencia... ...Víctor Meseguer... ...y José Luis Romero... ...y bueno, y con los... ...yo aprendí mucho de ellos... ...yo no sé si les enseñé algo... ...pero... ...ahí estáis, como amigos... ...delante de un buen plato de pescado... ...sí, sí, sí... ...y además... ...tengo que decir... ...que eso... ...forzamos... ...muchas voluntades... ...para cambiar la cultura... ...y sería una pena ir hacia detrás... ...creo que... ...que sólo... ...unidos se consiguen las cosas... ...es verdad que el modo... ...de gestionar la empresa por mi parte... ...pues fue muy particular... ...muy... ...siguiendo y valorando a la persona... ...de arriba... ...pero es que... ...es verdad... ...yo quiero mucho a todos los que nos vemos por ahí... ...y... ...y todavía... ...es que... ...a cada uno en un lugar no tiene por qué ser como tú dices... ...caminar juntos... ...caminar unidos... ...y en equipo... ...y eso se consigue todo... ...eh... ...como el tiempo avanza y no quiero que lleguemos tarde... ...perdóname... ...solo... ...eh... ...no te quiero... ...eh... ...no que... ...que una de... ...de las cosas que yo... ...he ido... ...de alguna forma... ...cuidando... ...llevando... ...mimando... ...es que... ...he vivido también... ...con la familia de la gente que estaba conmigo... ...de alguna manera... ...había una involucración... ...es verdad que eso lo puede hacer... ...la empresa mía... ...terminó... ...eh... ...cuando yo salía había unos... ...no... ...me parece que no llegaban a... ...a 300 trabajadores... ...lo que teníamos... ...y... ...pero es verdad... ...que... ...que una estructura... ...que nace queriéndose las personas que están dentro... ...pero... ...te quería contar sólo una anécdota... ...como había muchos debates y muchos temas... ...eh... ...cuando íbamos a empezar yo... ...eh... ...me pido el papel de mano... ...y entonces le cogía... ...que yo elica... ...el feo... ...y el bueno... ...porque el malo soy yo... ...el feo, el malo y el bueno... ...pero como tú dices... ...cuando un trabajador en la empresa... ...no se siente... ...que es de segunda fila... ...y el jefe es el amo... ...y todas las cosas... ...sino se siente que la empresa... ...él forma parte de ella... ...y por tanto hay una vinculación... ...incluso familiar... ...incluso... ...es mi empresa... ...es mi trabajo... ...es mi lugar... ...de dónde yo estoy... ...esto es mío... ...es muy diferente... ...a sentirse simplemente... ...uno que viene aquí... ...hecha unas horas... ...y le importa poco lo que pasa... ...sí... ...mira... ...conseguir eso es... ...muy importante... ...también digo... ...que la dimensión de la etapa... ...la... ...de la... ...de la empresa... ...la dimensión de la empresa... ...marca etapas... ...y qué pasa... ...yo mi querido amigo... ...Pepe Fuerte y Tomás... ...y Juana... ...si tienen 5.000 trabajadores... ...no pueden aprenderse el nombre... ...ni pueden vivir... ...pero es verdad que han arbitrado... ...caminos, fórmulas... ...para que haya una... ...una cercanía... ...de otra manera... ...de otra tal... ...y crear un sentimiento de equipo... ...y de hacer... ...¿no?... ...trabajar en equipo... ...o sea que yo creo... ...que lo que hay es que tener voluntad... ...de querer hacer esto... ...esto se integra y tenemos que... ...y nadie puede estar... ...yendo para... ...y más... ...en negocios... ...como podría ser el nuestro... ...donde el personal... ...es personal de frontera... ...entre tu cliente... ...y tú... ...está él... ...y ese es el que va a dar... ...la imagen de la empresa... ...efectivamente... ...si está disgusto en la empresa... ...pues la imagen va a quedar mal... ...como tenemos que avanzar... ...y yo quiero llegar a una cosa importante... ...hay muchas cosas en la vida de Tomás... ...son muchos años... ...mucho trabajo... ...mucha dedicación... ...mucho esfuerzo... ...y mucho reconocimiento... ...de la... ...de la... ...de la sociedad civil en Murcia... ...pero hay una cosa... ...que lo llevas en el corazón... ...y lo sigues llevando... ...a pesar de estar jubilado... ...y quizá ahora con más ganas... ...y es cuando en un momento concreto... ...creo que en 1994... ...95... ...el señor obispo te llama... ...sí, efectivamente... ...y te llama para algo... ...pues a ver... ...pues no era ni más ni menos... ...que yo estaba formando parte... ...del Consejo Económico de la Diocesis... ...y no hago... ...no me gustan las cosas... ...hacerlas a medias... ...me implico y trabajo... ...como me impliqué... ...cuando llegué a la presidencia... ...del Consejo Social... ...de la Universidad de Murcia... ...y no quería entrar... ...no quería... ...pero al final... ...si te pones... ...te implica... ...ya he seguido vinculado... ...proyecto hombre... ...eh... ...hasta al principio... ...uh... ...madre mía esto... ...eh... ...empezamos... ...empezamos a luchar en esos momentos... ...yo te diría... ...que a veces hasta más o menos... ...perseguidos... ...porque la gente tiene un furor... ...por excluir... ...el tema de la exclusión... ...todo el mundo se convierte en doctores... ...entonces el problema no existe... ...si no lo tengo yo... ...si no lo tengo yo... ...y eso... ...y los otros están ahí porque quieren... ...y que no lo hagan... ...y si pasan esto... ...porque que no lo hagan... ...y se ha terminado... ...no saber entender... ...no... ...es una pena... ...porque... ...hay que seguir luchando... ...el estímulo de... ...de ganarle la batalla... ...eso recuperar a una persona... ...traerla... ...de alguna forma... ...liberarla... ...de la... ...de... ...de... ...de que tenga que estar consumiendo... ...o que la adicción lo devore... ...porque... ...porque son... ...y esto es algo... ...que había que verlo... ...con muchísimo respeto... ...la sociedad... ...tendría que decir... ...qué gran mérito tiene... ...no te creas... ...estamos teniendo... ...muchísimas ayudas... ...y curiosamente... ...bueno... ...esta universidad... ...no hace un donativo... ...más que importantísimo... ...sino... ...lo que decía era que es... ...el nombre de la fundación... ...que está detrás... ...cuando se crea proyecto hombre... ...ya es precioso... ...solidaridad... ...y reinserción... ...es decir... ...vamos a estar cerca del que está pasando... ...no vamos a preguntar causas... ...pero luego vamos a tratarlas... ...y vamos a reinsertar a esta persona... ...que es complicadísimo... ...de una adicción fuerte... ...y yo recuerdo aquellos años... ...cuando se creó... ...que yo recuerdo que me llegó... ...y yo no sé si soy de los primeros socios... ...con muy poquitos... ...entonces pesetas... ...que era aquello... ...y yo recuerdo... ...porque eran gran amigos Joaquín... ...Joaquín Samper... ...que empezó también... ...en aquel grupo... ...que empezasteis... ...y se empezó... ...en lo que ahora es el... ...el comedor... ...no perdón... ...la escuela de hostelería de Cáritas... ...no... ...en el convento de las Agustinas... ...de que la Virgen de la Fuensanta... ...exacto... ...peregrinada... ...y pudimos... ...hacer ahí... ...y arrancar... ...y luego... ...fue Joaquín Samper... ...el que se reunió... ...con los vecinos de... ...de San Andrés... ...porque de ninguna... ...no querían ir allí... ...nos dejaba... ...esta gente... ...que fuéramos allí... ...no... ...y la verdad es que fueron muy bien... ...ningún problema... ...ahora... ...veo que en algunas ocasiones... ...es la propia... ...estructura que se queda... ...porque estamos en la comunidad terapéutica... ...que es donde están teniendo el tratamiento... ...y no tenemos ni una sola incidencia... ...pero nos aparta... ...nos lleva... ...como fuera de... ...sí... ...quería significar algo... ...en esos momentos... ...a esas personas... ...no sólo no se les enviraba... ...sino que no tenía... ...nada absolutamente... ...que les ayudara... ...fue la iglesia... ...la que dio el paso... ...lo digo... ...eh... ...y bueno... ...estando un sacerdote delante... ...fue la iglesia... ...la que dio el paso... ...la que tiró adelante... ...con ese tema... ...y la que empezó... ...haciendo el patronato... ...tal y como está... ...solidaridad y reinserción... ...después se incorpora... ...como método... ...lo que es... ...el proceso de proyecto... ...hombre... ...que viene... ...digamos... ...con una estructura... ...también impulsada... ...desde... ...Italia... ...y... ...proyecto hombre... ...eh... 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 ...confesional... ...simplemente ayudar a la persona... ...pero su raíz... ...y su empuje... ...y cuando ha habido que... ...hacer una transformación... ...modificar... ...la comunidad terapéutica... ...el préstamo... ...lo recibimos de Cáritas... ...y de Confer... ...en los franciscanos... ...que se ha devuelto... ...los franciscanos y Cáritas... ...yo recuerdo... ...recuerdo que estaba yo entonces en Cáritas... ...como delegado episcopal... ...cuando se inauguró... ...la comunidad terapéutica... ...ahí entre el Palmar y Sangonera... ...y un edificio magnífico... ...y un edificio donde... ...bueno... ...el tratamiento a la persona... ...el trato personalizado... ...la ayuda... ...a una persona... ...que no siempre es joven... ...que a veces es adulto... ...pero merece la pena... ...creo que las mayores alegrías... ...que habrás podido llevar... ...ha sido... ...ver a una persona fuera de una adicción, ¿no?... ...pues... ...no sólo verlo a él... ...sino verlo y presentarme... ...le quiero presentar a mi mujer... ...y quiero que conozca a usted a mis hijos... ...es algo que sí te llena... ...me impresionó de nuevo... ...es una de las ocasiones llenas... ...porque ahora digamos que... ...y mi caballo de batalla son los jóvenes... ...y ver la incidencia... ...y saber lo fácil... ...que lo hemos puesto en Proyecto Hombre Murcia... ...que hemos empezado metodologías... ...que se adaptan... ...a las posibilidades... ...que tiene la persona... ...si está trabajando... ...y no está digamos... ...desinstalado en la sociedad... ...en ese momento prestarle... ...y tenemos un tratamiento nocturno... ...tenemos otro tratamiento... ...adaptado a la situación de cada persona... ...tenemos uno para jóvenes... ...para... ...sobre todo el de jóvenes... ...en el que yo creo que hay que... ...trabajar con ellos... ...porque las adicciones... ...por desgracia empiezan antes... ...pues la verdad es que... ...si pretendemos... ...estuve... ...hablando... ...me alegro... ...que la comunidad autónoma... ...haya tomado una decisión... ...que creo que... ...ya tenía unos... ...formatos y temas... ...pero... ...una dirección general... ...de salud mental no tenía... ...eh... ...conocía un poco de referencia... ...tuve la ocasión la semana pasada... ...de tener una entrevista... ...y me he causado... ...una impresión enorme... ...y de... ...y en cierto modo... ...de lo centrado y lo que estaba... ...pero... ...me permití... ...que no hacía falta que lo dijera... ...decir no... ...esto no es como un hospital... ...que se cura... ...cuando la enfermedad está aquí... ...no... ...esto o lo tratamos antes... ...o cuando lleguemos aquí... ...ya no... ...prevención... ...no va a valer para nada eso... ...creo que... ...que... ...y es lo que... ...no empecemos el tratamiento ahí... ...cuando es tan fácil hacerlo aquí... ...y... ...y... ...y la verdad es que... ...salí muy contento... ...creo que hay que trabajar mucho... ...en la salud mental de los jóvenes... ...mucho... ...muchísimo... ...y tenemos ahí... ...en la universidad... ...estamos también... ...me refiero... ...a la universidad de Murcia... ...y me imagino que aquí... ...se estará haciendo... ...efectivamente... ...claro... ...pero uno de... ...donde hay jóvenes hay que trabajar con ellos... ...entre ellos... ...uno de los... ...digamos... ...de... ...de... ...los retos... ...que... ...que estamos intentando cubrir... ...o... ...yo te hablo de la asociación... ...de antiguos alumnos y amigos... ...que otra... ...de las cosas... ...esa es la última... ...la última que tienes ahora... ...como presidente de la asociación... ...de alumni... ...de los antiguos alumnos... ...de la universidad de Murcia... ...tomás... ...ha sido un placer... ...y se nos ha ido el tiempo... ...pero vamos... ...estaría horas y horas... ...estaríamos horas y horas comentando... ...aquí tenemos un premio recogido... ...por precisamente... ...que no es un premio... ...es un reconocimiento... ...a la tarea... ...la labor... ...y hay una foto última... ...que yo quiero poner... ...porque ahora jubilado... ...de júbilo... ...tienes tiempo para dedicarte... ...a las cosas importantes... ...que son los nietos... ...y los jóvenes... ...y los jóvenes... ...a través de Proyecto Hombre... ...esta mirada al fondo... ...¿qué está mirando?... ...¿qué esperanza?... ...y con eso terminamos... ...no de... ...perdóname... ...porque nuestra amistad... ...me permite corregirte una cosa... ...no ahora que tengo tiempo... ...si yo... ...en el año... ...44... ...de... ...94... ...le hubiera hecho al... ...al obispo que no tenía tiempo... ...me habría evitado todo este tinglado... ...sí, pero te habrías perdido las mejores... ...yo... ...yo... ...no le he dedicado a esto que estamos hablando... ...el tiempo que me sobra... ...le dediqué el tiempo que me falta... ...te corrijo... ...y te digo... ...que nadie... ...si queremos empezar a apoyar ahora... ...¿qué pasa?... ...que me sobra tiempo... ...y lo voy a emplear en que... ...ah, es que me aburre... ...vos voy a ir... ...no... ...perfecto... ...las cosas... ...totalmente estoy de acuerdo... ...porque un día a mí me pidieron una cosa... ...y les dije... ...no tengo tiempo... ...dice... ...por eso te lo hemos pedido a ti... ...porque no tienes tiempo... ...te lo hemos pedido a ti... ...y otro secreto... ...que me has hablado... ...oye, vamos a hablar de la parte... ...espiritual... ...vamos a ver... ...y yo conforme se iba desarrollando... ...la entrevista... ...veía que yo te hablaba a ti... ...te llevaba a la parte empresarial... ...y tú no me llevabas... ...es que detrás está todo... ...es que precisamente la comunión... ...es precisamente el amor... ...precisamente la entrega... ...la persona... ...que es sino la encarnación de Cristo... ...sino el amor a la persona y al Señor... ...pues ha sido un placer Tomás... ...muchísimas gracias... ...y a seguir trabajando... ...hasta que Dios quiera... ...con tiempo, sin tiempo... ...y quitándole tiempo a los hijos y a los nietos... ...pero... ...quitándoselo pero al mismo tiempo... ...ellos aprenden... ...hay algo importante que hay que hacer... ...con lo cual están aprendiendo... ...muchísimas gracias... ...buenas noches... ...y a ustedes señores y señores... ...ya ven que cualquier entrevista nuestra... ...cualquier... ...más que entrevista esta conversación... ...se nos hace cortísima... ...nos hemos pasado algún minuto... ...pero es que no hay modo de cortar... ...cuando tenemos cosas importantes que comentan... ...muchas gracias... ...y ya saben si ustedes lo desean... ...el próximo miércoles estamos con ustedes de nuevo... ...buenas noches... ...me con a mí... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.